¿Está funcionando ya el SEPE con normalidad? ¿Ha habido o hay ciudadanos que se están encontrando con retrasos en sus pagos, en sus tramitaciones? El SEPE ha conseguido superar ese ciberataque, pero hay retrasos. Había retrasos antes del ciberataque y lo sigue habiendo ahora. En estos momentos va a haber entre 80 y 90 mil personas que no van a poder acceder este mes a las prestaciones. Y lo que los ciudadanos tienen que saber es que en los últimos 10 años el SEPE ha perdido 3.400 funcionarios. Que en estos momentos solamente hay 8.000 funcionarios en toda España para atenderlo absolutamente todo, de los cuales más de 2.000 son interinos. Otro de los grandes problemas que tiene la administración, más de 2.000 son interinos. Se les acaba el contrato el 30 de junio y pese a que nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que se garantice ya la renovación de esos trabajadores, que estamos hablando del 25% de la plantilla del SEPE, en estos momentos todavía no lo tenemos por escrito garantizada esa continuidad en sus contratos. Y sin olvidar que el SEPE tiene sistemas informáticos que tienen más de tres décadas.